Oye, y queremos indagar respecto de esto que se ha estado anunciando ya por varios días, ¿no? Es la posibilidad de este ciclón que podría traer muchísima lluvia a la zona centro-sur de nuestro país. De hecho, Meteorología ayer detectó una alerta meteorológica por justamente este fenómeno. Queremos conversar con el meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, Cristóbal Torres, quien está en la línea. Cristóbal, bienvenido. Muy buenos días. Cristóbal, buen día. Hola Mauricio, Paula, ¿cómo están? Muy bien. Cristóbal, cuando uno le dicen ciclón y eso ha pasado en los últimos días, uno se imagina un ciclón. Lo que pasa en las regiones tropicales del mundo. Esto no tiene nada que ver con eso, ¿no? Justamente. Lo que tú acabas de decir. Uno dice ciclón y uno está pensando en los ciclones tropicales, en los huracanes, en los zonas. El fenómeno que nosotros tenemos y el fenómeno que afecta durante todo el año a nuestro país son los ciclones extratropicales que vienen siendo lo mismo que los sistemas frontales. O sea, no hay ninguna anomalía en lo que va a pasar con este ciclón. Uno no puede hablar de la llegada de un ciclón distinto que va a generar efectos y condiciones distintas. Todos los sistemas frontales tienen características diferentes. Ah, por cierto. Cada uno tiene su propia personalidad, por así decirlo. Entonces, la característica principal que tiene este sistema frontal es que viene con varios pulsos, varias condiciones frontales o, por así decirlo, ramas, y cada una de estas va a dejar precipitaciones durante diferentes días. Y además de eso, viene asociado a una isoterma cero alta, que eso es lo que reviste más bien el peligro. ¿Por qué? Porque el isoterma cero alta significa que va a precipitar en los sectores cordilleranos de forma líquida y que ya hay nieve que se acumuló de los sistemas frontales anteriores que vinieron con una isoterma cero baja y que hizo que por lo menos nevara en los sectores más altos de la ciudad de Santiago, si se recuerdan bien. Esto va a ser todo lo contrario. Va a haber precipitaciones muy por arriba de las cosas de la cordillera y eso, el peligro o el riesgo que podría causar, es que esta agua líquida empieza a derretir esa nieve acumulada. Entonces, las quebradas o los sumideros, los conductos de evacuación de esta agua lluvia, van a tener tanto el agua de las precipitaciones sumada al agua derretida de la nieve. Y eso eventualmente podría activar las quebradas, podría crear los deslizamientos o cualquier otro tipo de fenómeno de la interacción del líquido del agua con el terreno. Ya, ese sería entonces el mayor riesgo. Estaba revisando justamente esta alerta meteorológica que está disponible ahí en meteochile.gov.cl, que es el sitio web de la Dirección Meteorológica de Chile. La alerta es para las regiones del Maule, de Ñuble y del Bío Bío. Incluso hay un mapa ahí, está bien localizado. Y la isoterma cero, dicen allí, va a estar entre los 3.000 y los 3.300 metros. O sea, en esa zona del país es prácticamente todas las cumbres cordilleranas, donde uno puede ver hoy día que está nevado, va a llover con gran intensidad. Estaba revisando a ver si tú nos puedes ratificar cuál es el pronóstico máximo de lluvias que podrían caer en este periodo. Estas mismas regiones de la escritura acaba de nombrar, Maule, Ñuble, Bío Bío, son las regiones que más aguas van a recibir. Y entre esas, Bío Bío sería la que va a estar con monstruo en torno a los 60, 80 milímetros. Eso aproximadamente. Ya, recordemos un milímetro de agua es un litro de agua por metro cuadrado. O sea, caerían hasta 80 litros por metro cuadrado. Hasta 80 litros de agua por metro cuadrado en promedio. Entonces, recordamos que esa es como la representativa de toda la superficie de una ciudad, una localidad o un terreno. Entonces, es mucha más agua la que va a caer y también eso no significa que va a ser parejo. En algunos lados va a caer más agua, en otros lados va a caer menos agua y en promedio van a estar los 60, 80 milímetros. Cristóbal Torres, decíamos, al menos la alerta está a partir del miércoles. ¿Cuántos días podría durar este fenómeno durante esta semana? ¿Y qué va a pasar con la región metropolitana? A partir del día miércoles, cuando llega esta segunda banda frontal, que es la que va a dejar mayores precipitaciones, la primera ya debería estar llegando durante la jornada de mañana, pero esa solo va a afectar, o debería estar afectando desde la región del Bío Bío, hacia el sur. La segunda, en la que podría llegar hasta la región de Ojí. En la región metropolitana, por el momento, la probabilidad de precipitaciones es muy baja. Entonces, no hay que preocuparse por eso. Lo que sí, también estábamos viendo que en la alerta se hablaba de estas tres regiones, de Maule, Newle, Bío Bío, que iba a ser con un exotermacero alto, que iba a estar a 2.800 metros, 3.000 metros de altura. Ojí, en la metropolitana, ese exotermacero va a estar rondando los 6.500, que también es bastante alto. Entonces, si cae precipitaciones en estas dos regiones, también van a ser de forma líquida. Pero, por el momento, la probabilidad antes baja y los montos serían muy bajos. Por eso no lo estamos considerando. Estamos esperando aquí el sistema frontal o el ciclón extra tropical, que es muy importante el apellido, para que no se confunda con un huracán o un tifón. Es que yo quería volver sobre eso, sobre lo del ciclón. ¿Por qué genera una especie de alerta distinta en esta oportunidad? Porque ustedes, los meteorólogos, han dicho, hemos tenido ciclones porque siempre están asociados a las bajas presiones. Llama la atención porque se le pone ahora la palabra ciclón porque tiene una dimensión mayor. No, se llama la atención porque simplemente mediáticamente se hizo de esa forma. Nosotros, de la dirección meteorológica, tratamos de siempre simplificar los términos y también de nombrar las cosas para causar la menos cantidad de histeria posible, y de alerta innecesaria posible. Nosotros le decimos sistema frontal, activamos todos nuestros procesos, nos coordinamos con el Senaprest, le decimos, sí, esta situación que viene puede causar estos riesgos, Senaprest también tiene sus reuniones internas de coordinación, ellos ya están preparados, todo ese tema. Pero cuando las noticias vienen de otras fuentes, que no están velando por la tranquilidad, aparecen. El ciclón nunca antes visto en la historia, el ciclón más aterrador de todo, nunca se ha visto un ciclón tan destructivo como este, cuando todavía no ha llegado. Eso, simplemente es como la explicación. Ya, perfecto. Oye, Cristóbal, perdón. Les digo a todos que es un sistema frontal, y píganle así, pótenlo así, y no va a dejar precipitaciones más allá de las que ya hemos visto el año pasado, que, por ejemplo, ahí tuvimos cerca de 300 milímetros en Bío Bío cuando se arreglaron los embalse, que hicieron los ríos. Pero, y bueno, y afectó a todas esas zonas centrosos del país, en este caso no viene con esas precipitaciones, y reitero, lo que sí, lo importante de este sistema frontal es su isoterma cero alta. Ya, pues perfecto. Cristóbal Torres, meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, muchísimas gracias por toda la información y sobre todo las aclaraciones a esta hora. Buenos días. Buenos días. Gracias, Cristóbal. Buen día. Chao.